La Policía Municipal de Tránsito brindó detalles acerca de los procedimientos realizados en encarnación este fin de semana último. La verdad es que tuvimos muchas actividades el fin de semana del día viernes en adelante y gracias al profesionalismo del personal de la Policía Municipal de Tránsito y también coordinando la actividad con la Fuerza de Seguridad entiendo que todo ha salido bien, eso lo sometemos siempre a conceptos ciudadanos que son nuestros contralores y usted también miembro de la prensa, ¿verdad? Bueno, intervenciones en el centro de la ciudad, zona del circuito comercial también en la avenida Costanera, Corsos Encarnacenos. Sí, se abarcó todo, todas las actividades que se tuvo, inclusive también la Petro Sur que se tuvo actividades ahí desde el sábado 00 horas hasta el domingo 24 horas también. Son trabajos que nosotros los realizamos de manera coordinada con otras instituciones pero también planificamos cuando tenemos las actividades, planificamos ya en vista a lo que se viene lógicamente el fin de semana y esta no fue la excepción. Tuvimos los controles en el cruce fronterizo, circuito comercial y las distintas playas, no solamente la San José sino que las otras también de Boicae y San Isidro donde también marcamos presencia con el personal de la PMT, la Policía Urbana y Turística y también las comisarías jurisdiccionales. ¿Dónde da muy buenos resultados el trabajo en conjunto con la Policía Nacional? Sí, la verdad es que la cosa como quien decía antes, la unión hace la fuerza y nosotros nos unimos siempre en pos de un mejor servicio y en beneficio de toda la ciudadanía y lógicamente de las miles de personas que cada fin de semana visitan Encarnación y lógicamente en ese tren de cosas nosotros articulamos nuestras acciones y también con otras direcciones del municipio local. Seis accidentes de tránsito ocurrieron, 14 motosecretas demoradas, 10 vehículos demorados y 6 pruebas de alcotez positivo. ¡Gracias por ver el video!